¿Dónde estás? Solo quiero verte Bucear A contracorriente Dime dónde estás Solo quiero calmar Ver el mar Y abrazar tu alma Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad De tu libertad Dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Dame un poco más Dame un poco más Dame un poco más Dame un poco más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solo quiero verte Bucear A contracorriente O dime dónde estás Solo quiero calmar Ver el mar Y abrazar tu alma Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Dame un poco más Ven a ver el mar Quiero respirar De tu libertad Dame un poco más Dame un poco más Dame un poco más Dame un poco más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!